Se fue mi novia pa'l norte y ya nunca regresó Tan grande como el río Bravo, me causó la herida cuando cruzó La tristeza que yo siento, es que aquí la esperaba yo Pensando que algún día, ella volvería, como prometió Ella se fue por el aire, no viajó por carretera Fácil se la hizo olvidarme, dudo que se arrepintiera Cuando aquel avión cruzaba, la línea de la frontera Se fue mi novia pa'l norte y de blanco allá se casó Allá se encontró otro hombre, con un gabacho se apartalló Me cuentan que está bien feo, pero el dinero la convenció Porque con lo que ha ganado, del otro lado, viven mejor Ella se fue por el aire, no viajó por carretera Fácil se la hizo olvidarme, dudo que se arrepintiera Cuando aquel avión cruzaba, la línea de la frontera Se fue mi novia pa'l norte y de blanco allá se casó Allá se encontró otro hombre, con un gabacho se apartalló Me cuentan que está bien feo, pero el dinero la convenció Porque con lo que ha ganado, del otro lado, viven mejor Ella se fue por el aire, no viajó por carretera Fácil se la hizo olvidarme, dudo que se arrepintiera Cuando aquel avión cruzaba, la línea de la frontera